Bueno, a los 17 años empezaste a laburar, digamos. Sí, señor, sí. ¿En qué meses te hace publicidad? Empecé con la película Evita. Ah, sí, de una empezaste con una película. Tuve mucha suerte. Sí, digamos que tuviste suerte. ¿Tu viejo le gustaba esto que te edites al cine? En esa época, no hace mucho, ¿no? Pero a la gente no le gustaba, a mis compañeros y todo. Porque era como que esto era como lo prohibido, la farándula es cosa rara. Claro. La gente que dice cosas por televisión. Claro, pero bueno, pero vos dentro de todo hiciste algo bastante bien. Sí, dentro de todo, justo en la época que perdió el peronismo, hacer eso fue un golazo. Claro. Hiciste plata, ¿ahí empezaste a hacer guitas? Gané bien. ¿Con ella ya empezaste a ganar buena plata? Después más o menos y después... No, después te fue bien, hiciste guita después. Gracias. Me están tirando de... No se les puede regalar nada a ustedes. No se les puede regalar nada que son insoportables. Estuvieron pidiendo un año que venga Flavia. Un año pidieron para que venga Flavia. Ahora que la tienen, se ponen a jugar. No aguanto de emoción, no estoy jugando. ¿Puedo seguir esto serio? Sí, Mario, por favor. Queremos que veas eso. Bueno, Flavia. Bueno, Flavia, Mario. No metas la pata, Mario. ¿Quién hacía la voz del señor televisor? ¿Qué es el señor televisor? Hola, Flavia. Sigue haciendo la voz. Sigue haciendo la voz. ¿A quién se le ocurre lo del señor televisor? Eh, a Bayanto, que en esa época era el director artístico. Estaba totalmente pirada. Hola, Flavia. Es una cosa rara. Mis amiguitos. Es un aparato duro. Es una cosa así toda dibujada. El tipo estaba re pirida, sí. Pero vos fíjate, así todo tu éxito con eso. Así que... Es que no... Con una pared, un televisor. No acordarse del señor televisor realmente. Es el mismo que hizo, pero... Vos eras chico, ¿no? No, no era tan chico. Ese es más grande que vos, Flavia. Pero... Y después Grock era más divertido, ¿no? Era el mismo, pero que se zafó ya directamente. Con Grock se volvió loco. Claro, se truló el pibe, ¿no? Bueno, sigue haciendo voces. Está en el programa de Juguate Conmigo. Es el mismo loco. Hermano, cambia de laburo. No importa. Bueno, Flavia, sigamos. Si vos tenés que decir algo... Yo te pregunto algo de tu vida que decís... No, no lo puedo contar. ¿Qué nos contarías? Es cierto que tu esposa es tan celoso como se dice en todos lados. Más o menos. Más o menos. Es celoso. Es celoso. Es celoso que admitir. Cuando uno es celoso que admitirlo... Dice que a veces le doy motivos, pero no... Todos los celosos dicen que dan motivos. Mi mujer es celosa. Mi mujer no. No, no. Y bueno, él tampoco. Justo, lo justo. Lo justo. Así, vos no quiero. Bueno, perfecto. Es una bella que se llama Juliana. 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 Ah, Juliana. Que quería venir. Una sola para ver. Porque dice Pergolini. Bueno, suerte no pone una velarga como dice todo el mundo. Yo cada vez que voy a algún lado dice... Le digo Pergolini. El tipo se empieza a reírse. Me largo, me corta. Y le digo no. Me va a romper. Pero no importa. A farro. Flavia. Bueno, ¿te gustan los nenes realmente? Por supuesto. Me encantan. ¿Es cierto que cuando te levantás así un poquito de mal humor decís, si veo un mocoso lo mato? No, no. Cuando me levanto de mal humor es cuando tengo que grabar a las 8 de la mañana o a las 6 de la mañana como en Jujuy. ¿En Jujuy? ¿En Jujuy qué? ¿Por qué se te ocurrió? Déjate, muéstranme los recuerdos de Jujuy. Primero tengo un recuerdo del año pasado que no lo puedo dejar de mostrar porque es de alguien que trabaja acá con vos y vos lo mostrás todo. ¿Quién es? Y fueron los Reyes Magos. Claro. No, no, no. ¿Quién es? ¿Quién es? Este que está acá en nuestro asistente de dirección de Palma. ¡Qué tric! ¡Qué tric! ¡Qué tric! El último programa se enojó conmigo y no me saludó. Hizo bien, hizo bien. Y a vos se enojó por esto, pero aceptó. Esta no la puedo guardar, me apoya y yo te la devuelvo. Ahí está de Palma. Vean esa cara y vean la de acá ahora. Usted también habrá hecho sus cosas. Yo también hice mis cosas, pero nadie me trajo las fotos después. Cuando yo las hago nadie saca fotos. Y acá está el recuerdo de la TV Ataca en Jujuy en el norte. Panchito.